Hola, muy buenas a todos, muy buenas a todas, que tal estáis, espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal Bienvenidos esta vez a un nuevo juego corto de terror, se trata de Between These Walls, entre estas paredes, entre estos muros Vamos a ver que tal, pero que os mola el vídeo, gente, ya sabéis, juego de terror poco conocido, de los que os molan tanto por aquí por el canal Si así, ya sabéis que lo podéis apoyar con vuestro licazo, vuestro comentario, suscribos al canal si no lo estáis, para amor, terror y sin más, empezamos, let's go Vale Parece que nos acabamos de mudar a una nueva casa Tenemos por aquí una carta, dice, hola hijo, tu padre y yo estamos un poco furiosos por la forma en la que nos has dejado con tu nuevo apartamento Has desaparecido muy rápido, ¿qué ha pasado? ¿Sigues teniendo tus alucinaciones? Vale, como no hemos podido localizarte por medio del teléfono, tu padre ha decidido escribirte una carta ¿Vale? Sé que tú y él estáis bien, pero Dios ¿Por qué sigues siendo tan teatrero? ¿Vale? Solamente te estamos advirtiendo, ya sabes Cuando sepas tu nueva dirección, por favor No sé a qué se refiere ahí No sé si dice que cuando tenga su nueva dirección o que ya tiene su nueva dirección Así que por favor, ahora, contacta con nosotros lo antes posible Vale Vale, y dice, posdata De todas formas, porque sigue habiendo muchas cajas en el antiguo apartamento El lugar está lleno de estas Y nos manda una foto Vale Y bien Parece que nos hemos ido echando leches de nuestro antiguo apartamento Vale ¿Y qué país ha? ¿Qué país ha? ¿Qué país ha? Ah, vale Hola Son las escaleras Segundo piso Supongo que tendré que Irme, ¿no? Primero Otra radio Vale Vale Se ha ido como a trabajar y dice Después de un día cansado Es momento de volver a casa Menos uno Cerrado Vale Era el segundo piso What the Hostia Hay alguien ahí, ¿eh? Uf ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto eso? Había alguien aquí por lo menos de tres metros, tú Y las cajas ¿Dónde están? Estoy muy cansado Será mejor que vaya a dormir What the fuck Cierra la puerta No puedo cerrarla Nos despertamos en mitad de la noche Están ahí las cajas ¿Qué es esto? Parece que hay alguien detrás de la puerta Hay algo detrás de la puerta Es verdad ¿Qué mierda es eso, tú? ¡Dios! ¿Qué mierda es eso? ¡Dios! ¿What? Y no se ve No se ven las paredes Tú, qué miedo, gente Hola ¿Van para qué? No se ven las muestras ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿hola? creo que esa cosa me está siguiendo ¿quizá por eso abandonó su anterior casa? ¿qué? supongo que están pasando como varios días ¿no? otro día más joder what the fuck dios dice donde quiera que vayas siempre estaré aquí contigo ¿qué? no 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 dios qué mal rollo da tú da un mal rollo que flipas eh el fantasma ese tú oh my god juego raro sin duda juego cortito vale vamos a jugar a otro más yo creo porque este ha sido bastante cortito igual son vuestras teorías gente yo creo que a ver no tiene mucho misterio ¿no? básicamente dice este juego ha sido creado en dos semanas para el concurso de no sé qué vale vale no está mal la verdad bastante psicológico y como os decía yo creo que no tiene mucho misterio ¿no? simplemente pues que el el típico chico al cual pues le toman por loco porque tiene visiones y tal decide abandonar su anterior casa porque al parecer esta cosa la veía en su anterior casa se viene a esta nueva y en esta nueva pues lo sigue viendo básicamente no tiene más misterio ¿no? así nada loquetes vamos a jugar a otro jueguito más y nos vemos ahora bueno gente pues aquí estamos en otro jueguito corto de terror se trata de de mortuary assistant el asistente mortuario o por así decirlo el funerario un trabajador de una funeraria básicamente sería ¿no? vamos a ver qué tal gente empezamos nuevo juego vamos a pasar un poquito más de terror ¿no? que con el primero nos hemos quedado un poquito eh con ganas de más ¿no? así que sin más vamos al lío hola hola valerie soy Raymond ya sabes sé que es tarde y lo siento mucho vale he tenido que irme a sacred waiters y he empezado a embalsamar hace 20 minutos pero me ha surgido una emergencia familiar y necesito abandonar la oficina ahí nos pide a nosotros el favor para que vayamos a terminar el trabajo ¿no? harás un buen trabajo así que te he dejado una lista con todo lo que tienes que hacer por si acaso ten cuidado con ciertas cosas vale vamos allá gracias muchas gracias te veo mañana vale parece ser que somos por así decirlo como parece que el funerario ha tenido que salir vale mitad de embalsamar a un cadáver vale por una emergencia familiar y nos ha pedido a nosotros que parece que somos nuevos en el trabajo la eh el favor de que si podemos acabarlo ¿no? vamos a ver este es el trabajo de la noche tarde y vamos a ver esto es bokeh es la nota que nos ha dejado ¿no? vale nos dice ya he revisado las los signos vitales no sé que el cuerpo y no sé que de la cara ya sabes lo que tienes que hacer ahora pero por si acaso te dejo una lista ¿vale? vale el procedimiento para embalsamar ponte una bata y guantes no sé vale vas a necesitar jeringuillas tubos y no sé qué que los dejará en la mesa vale hay que crear también una mezcla de embalsamar vale esto lo vamos viendo ahora ok vamos a ver Ostias Ostias Esto da mucho mal rollo, locos Para este trabajo hay que valer Nos ha dicho que nos pongamos la bata, que supongo que es esto Eso es Guantes Perfecto Vale, hay que poner aquí ahora las herramientas Nos dice Ostias, que mal rollo gente Tubing Jeringuillas Vale Vale Supongo que tendré que poner varias Ah no, con una vale Vale Que ha sido ese ruido Vale, eso también lo necesito Que más, que más Aquí tenemos los Tubing Tuve que mal rollo Hola Qué mal rollo me da estar aquí con un cadáver Tu ¿Eh? Córtate la garganta What? ¿Qué pasa? Ay Dios mío Había alguien ahí Dios 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 Uff Uff Oh my god ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale Vale, dice Formad el height Supongo que será esto ¿No? ¿No es esto? Hace falta el formal el height ese Que ni idea dónde está Quizás sea eso de ahí Vale, aquí lo tenemos Pues hay que Echarlo ahí Vale Y etanol Ay Dios mío Dice Hace una incisión En la arteria Vena carótida No En la Arteria carótida Y en la vena Yugular Y en la yugular Vamos Ay Dios Gente ¿Qué? ¿Qué? The shield's in it That which will not be in Must break The broken will become my vessel I'm here Those who do not know me Will know me When they hear the knock The shield's in it That which will not be in Must break The broken will become my vessel No, estoy aquí. Los que no me conocen, me conocen cuando me llegan a los que no. ¡Ostia! Dios! ¿Qué? ¿Qué suena? ¿Qué? ¡Dios! ¡Dios! Me muero aquí mismo, ¿eh? Me muero aquí mismo, tú. ¡Ostia! ¡Oh, Dios mío! Ah, mira, es del mismo creador de Our Secret Below. Este juego le tengo yo. Jugamos la demo, pero ya le tengo completo. Todavía no lo he traído por el canal, así que si queréis verlo por el canal, es del mismo creador. Decídmelo, loco, si lo traemos por el canal. Trata sobre una chica que es secuestrada por su espareja. Tienes que intentar escapar del lugar donde te tiene encerrada. Tiene muy buena pinta. Vale, hostia gente. Yo creo que es de los juegos cortos que más miedo me han dado. La atmósfera es espectacular. O sea, está espectacularmente creada. Y fijaros que es, yo que sé, cortísimo. Cortísimo. Sin más. Espero que os haya molado, gente. Este nuevo vídeo de terror por el canal. Si así no sabéis de apoyarlo con vuestro licazo, vuestro comentario. Suscribiros al canal si no lo estáis para amor. Nos vemos en la siguiente con más y mejor. Ya lo sabéis. Hasta la siguiente. Bye. Chau.